Así que bueno, pues vamos a comenzar con este nuevo video. Fíjate que como ya lo leíste en el título, el día de hoy vamos a estar probando nuevos pupilentes de la tienda Pupilentes Importados Toluca. Así que si te interesa saber todo esto, por favor quédate. Y bueno amigos, vamos a comenzar con este nuevo video, por favor ponte cómoda, ponte cómodo, porque fíjate que el día de hoy vamos a estar destapando un paquetito de la felicidad que me enviaron los chicos de Pupilentes Importados Toluca. Déjenme buscar mis tijeras para destapar todo esto. Ya saben que en esta tienda ustedes van a encontrar pupilentes increíbles, la verdad es que se ven súper súper bonitos. Y siempre me preguntan de dónde son, bueno, pues esta es la tienda amigos. Les voy a dejar por aquí el link a su página de Instagram para que vayas y lo cheques, porque manejan las mejores marcas, son pupilentes anuales. La verdad es que la durabilidad y ya saben que aquí nos gusta tener ojos falsos, ¿verdad? Porque bueno, pues no fuimos bendecidos con esos ojos hermosos, pero pues podemos remediarlo amigos. Déjenme destapo la caja, porque... Ay amigos, está bien pegado. Este... Creo que este paquetito me llegó ayer, pero hay malo de la curiosidad por destapar todo esto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me encantan los pupilentes de esta tienda. Y mira, así es como viene este paquetito, para que tú lo cheques. Dice pupilentes Beauty Lens, pupilentes importados Toluca. Luego tenemos por acá su tarjetita flyer que dice, listas para lucir una mirada encantadora. Muchas gracias por tu compra. Cuéntanos cómo te fue con tu experiencia comprando con nosotros en la sección de opiniones en nuestra página de Facebook. Los pueden encontrar como pupilentes importados Toluca en Instagram o en Facebook. Y siempre me envían una mascarilla, unos parchecitos, y ahorita me mandaron uno de labios y uno de ojitos. Entonces, vamos a destapar todo esto, amigos. Lo primero que se asoma por aquí son estos paquetitos. Mira, todo viene en estos paquetitos. Ay, que me guste demasiado cómo se ven las bolsitas, amigos. Te voy a dejar por acá la cajita y tan, 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 tan. Mira, así es como viene esta cajita. Bueno, no es una cajita, es una bolsita. Y aquí, te voy a mostrar. Porque, ay, qué bonitos. Ay, qué emoción. Este, mira. Vienen así. Son de la marca Fresh Lady. Mira, ahí están. Así es como viene este. Y este se llama Stuna Girl Camille. Yo sé que no los van a alcanzar a ver por ahí, pero ahorita los van a estar viendo. Estos vienen así, igual, la misma cajita. Tengo por ahí este. Por acá tengo este otro. Oigan, están bien padres. Me encantan. Y luego por acá tengo este otro. Y luego, vean, me mandaron estas para ponerlos. Ay, pero son de corazón. Miren. Ahí están bien bonitos. Así. Acá. Cuánta cosa, amigos. Este. Estos vienen diferentes. Mira. Igual son de la marca Fresh Lady. Este es el tono Down Green. Pero ve qué hermosa y qué elegante se ve la cajita. Mira. Ay, qué padres. Y estas cajitas de acá ya son diferentes. O sea, me enviaron dos así y dos así. Ahí está. Ellos siempre te envían una solución. Este, un regalito que es la mascarilla. Y luego tenemos por acá su hojita. Este, con las instrucciones de uso y así. Bastante, bastante, bastante padre el asunto. Y bueno, ahora sí vamos a empezar a destapar todo esto. Este. Te voy a mostrar rápidamente cómo es que vienen. Y ya después yo los voy a abrir y nos los vamos a ir probando, ¿va? Ay. Ay, amigos. Odio los cohetes. Pero pues ya ni modo, mira. Así es como viene esta cajita. Así y luego así. Y cuando los sacamos, este es el modelo, mira. A ver si lo alcanzas a ver por ahí. Ahí están. Mira. Están bien bonitos. Están bien bonitos. Entonces. Déjame sacar estos. Déjame sacar todos los demás. Este. Porque la verdad es que siento que escogí modelos muy padres. Bueno, a mí me gustaron. Mira. Este es el otro que se llama Stuna Girl Ramona. Este es como gris. Ahí está. Ahí. Por acá abajo se podían sacar. Y luego. Este se llama. Cuarzo. A ver si me alcanzas a ver por ahí. Este es como verdecito. Y luego tenemos por acá. Este que se llama. DNA. Taylor Blue Gray. A ver. Wow. Así es como azulín. Y vamos a destapar este que se ve bien elegante, amigos. Se pala. Yo creo que hay que cortarlo. No se pueden abrir de otra manera. Este se llama Crepúsculo. Oh my goodness. Sí está medio. Este. Está bonito. Y este trae su empaque adentro de la cajita. Y se llama Crepúsculo. Ahora sí voy a poner todos en las soluciones. Y bueno, yo sé que para ustedes no pasó el tiempo, pero yo me tardé un ratillo haciendo eso. Entonces, ya tengo los ojitos preparados. Te voy a hacer un acercamiento. Mira. Ahí está. Y pues vamos a comenzar con el primer color, que es el que tengo en esta cajita de aquí. Los primeros son, se llaman Quartz. Mira, ven así. En esta cajita los metí. Y fíjate que está bien padre porque trae espejito, trae el estuche y trae las pinzas. Y el aplicador, este, para ponerte los lentes así. Esperemos que no me llenen los ojitos, amigos. Porque ya saben que luego, pues uno tiene sensibles los ojos. Entonces, vamos a aplicarlo. Y mira, así es como se ve este color, que se llama Cuarzo. Vean, el ojón. Está bien bonito este color, amigos. Súper, súper bonito. Vean mi ojo natural y el pupilente. Y mira, ya me puse los dos. Y este es el tono. Me encanta. La verdad es que este tono está súper bonito. Y se llama Cuarzo, de la marca Fresh Lady. ¿Qué tal? ¿Qué tal los ven? No me encantan. Vámonos con el que sigue, amigos. Porque, fíjense que... Vamos a probarnos estos que los metí aquí en el de corazón. Este es el modelo Stunagirl Romona. Ay, me encanta este empaque, amigos. Ya vamos a aplicarlos, ¿va? Estos pupilentes son muy diferentes a todos los que yo tengo. Fíjense. Este... No sé cómo se vea este modelo. A ver, espérenme. Es que, de hecho, son como más grandes. Que los que... Yo suelo utilizar y así. Y mira. Me encantan los blancos que se ven. Están increíbles, amigos. Y mira, así es como se vería este tono. Que se llama Stunagirl Romona. ¿Se ven bonitos? No sé qué les parezcan. ¿Cuáles les van gustando más? A mí, los dos. Los dos están bonitos para mí. Vámonos con el que sigue. Que es este. Que se llama Crepúsculo. Que yo lo vi... Pues súper verde, amigos. A ver, vamos a ver. ¿Qué tal se ve? Porque sí se ve... Verde, muy verde, muy verde. A ver, ahí va. ¡Ah! Pues es un verde bonito. Me gusta. Y mira nada más. Este tono que se llama... Se llama Down Green. De su línea Crepúsculo. De Fresh Lady. Mira. Es un verde bien bonito. Un verde... Que la verdad es que para así como para el diario. Yo sí los usaría. La verdad es que están muy padres. Están muy cómodos estos pupilentes. Me encantan. Vámonos con el... Ay, déjenme hago mi sillón para acá. El siguiente modelo, amigos. Déjenme... Me agarro el pelo. Este. Por acá. Porque... Ay, no. Yo creo que este. Primero. Vámonos con este modelo que... Este modelo se llama... DNA Taylor. De color... Blue Grey. Igual viene aquí en el estuchín, amigos. Vamos a ver qué tal se ve este tono porque... Este tono se me hace... Muy interesante. Mira. Está bonito. Está bonito. Está bonito. Y mira. Así es como se ve este tono que también es de Fresh Lady. DNA Taylor Blue Grey. Me encantan. Me encantan. Está bonitos. Recuerda que si te gusta cualquier modelo, vayas y hagas tu pedido. Qué bonitos. Y vámonos con el último modelo. Que fíjense que de todos los que pedí, este es el que más he querido probar. Que se llama Stuna Girl Camille. Este color desde que lo vi ahí en su página me pareció muy interesante. Entonces dije... Ay, a ver. ¿Cómo se verá ese tono? También es como que un poco más grande. Ay, no, amigos. Es que tiene vida. Ven. Mira. O sea, es que no sé si ustedes lo alcancen a captar. Pero este color se parece mucho, mucho al tono de mis ojos. Este. Pero está más grande. Entonces, cuando lo vi dije... Ay, esos son mis ojos. Mira. ¿Ya ven cómo no se nota tanto la diferencia, amigos? Este. Obviamente, este... Dependiendo del color de tus ojos, es el tono que te va a quedar. No todos tenemos los ojos iguales. Entonces, para que se den una idea. Pero este tono es el que más se parece a mí, al color de mis ojos natural. Que se llama Stuna Girl Camille. Mira. Está bien bonito este color. Tenía muchas ganas de probar este tono. Y mira. Así es como se ven los dos lentes puestos. Les digo que... Yo los veo muy, muy parecidos al tono de mis ojos. Porque así son justo mis ojos. O sea... En medio son cafecitos. Y al final tienen como un poco de verdecito y así. Me encantan. Están bien bonitos. Oigan, amigos. Déjenme hago la cámara para acá. La cámara lente. Este. Pues esos fueron los pupilentes que estuvimos probando el día de hoy. De los chicos de pupilentes importados Toluca. Mira. Te voy a mostrar rápidamente su página en este Instagram. Mira. Para que los chequen. Ahí está su página. Aquí vas a poder ver los modelos. Ahí estoy yo. Pero algunos de los modelos que ellos tienen. Y recuerda que hacen envíos a todas, a todas partes. Este. Yo me puse el último de los que son azulitos como con gris. Porque me gusta como se ven y así. Y pues nada. Ha llegado la hora de despedirme de ustedes. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Recuerda que tengo muchas redes sociales. En todas me puedes encontrar como Makeup by Denise. Si este tipo de contenido te gusta. No olvides suscribirte a mi canal y activar mis notificaciones. De esa manera YouTube te va a avisar cuando yo tenga un nuevo video. Te mando un montón de besos, abrazos y mucho, mucho papacho. Nos vemos prontito. Adiós.